Hagamos el outfit más icónico de Barbie, ajá, el de los cuadritos rosas. Y así como ustedes ven esa tela que parecería fácil de encontrar, pues no la encontré en ninguna tienda. Así que la tuve que diseñar y mandar a hacer yo misma. Joan es una tienda de telas y manualidades en Estados Unidos donde tienen la opción de mandar a hacer tu propia tela. Puedes modificar el tamaño y posición de tu patrón. Pero aguas, fíjate bien en las medidas, no vayas a salir igual de burra que yo, ¿eh? En este caso la mandé a hacer de algodón satinado. ¡Yay! Vamos a ver cómo nos queda. ¡Oh, no! Les dije que pusieran atención al tamaño, ¿verdad? Bueno, pues yo no lo hice y la mandé a hacer de cuadros gigantescos. Así que la tuve que volver a mandar a hacer 45 dólares por 3 metros de tela. Pero esta vez me quedaron justo como yo los quería, ni muy grandes ni muy chicos. Vamos a empezar con la parte de arriba. Modifiqué mi patrón base y abrí la pinza de abajo. ¡Ay! ¿Vieron qué profesional me oí? Por cierto, estoy estrenando herramienta de corte y la amo. Así es como nos quedan nuestros básicos, vamos a armar todas las pinzas y este es el resultado. Nos vemos en la siguiente parte, reinas.